Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a abrir cajas en la página del verano Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y ya estamos yo de la página Esta vez Goeskin vuelve una página la cual ya ha salido varias veces en el canal Pero con mejoras increíbles Pero antes de verlas vamos a ver cómo añadir balance Tenéis que ir al enlace que hay en la descripción Y cuando dais a recargar, atención a esto Si ponéis verano con Black tendréis un 10% extra en vuestro depósito ¿Cómo podéis añadir balance? Tenéis dos maneras de hacerlo G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago Y también tenéis tarjeta Y si queréis hacerlo con skin también lo podéis hacer Cosas que tenéis que saber y la mejora que ha recibido la página Tiene por fin Probably Fair Esto que significa Todas las aperturas son 100% fiables Si esto lo tiene una página Significa que aquí no te pueden engañar Además aparece en cada caja la probabilidad de que te toque un skin Por lo tanto 100% transparencia En este sentido Skin Club y Go Skin ahora mismo son las número uno Además tienen el evento del verano Al igual que Skin Club Simplemente abriendo cajas Os van a dar estos puntitos Que sirven para abrir cajas extra Y además también participar en sus sorteos Así que dicho esto Vamos a probar las cajas De hecho quiero probar esta que se llama Multikill ¿Por qué motivo? Porque tú pagas por una caja ¿Vale? Pero te puede tocar Una, dos, tres, cuatro E incluso cinco cajas Con una apertura Aquí como estáis viendo Me ha tocado una Hemos tenido mala suerte Es un 60% Por lo tanto Vamos a sufrir hasta que nos salga Pero lo vamos a intentar Al menos unas tres, cuatro veces A ver si tenemos suerte Nos toca esa VP Wormwood No nos interesa en absoluto Nos vuelve a salir una kill Es que imaginaros Si te tocan de tres a cuatro cajas La cosa se vuelve de locos Porque puedes ganar muchísimo dinero Decimator ¿Cuánto vale esto? 7,56 Aquí apenas hemos perdido dinero Me parece perfecto No tenemos suerte ¿Qué está pasando? Vamos a intentarlo una vez más Hay otra Que es exactamente igual que esta Pero un poquito más cara A lo mejor en esa Ya que vale más dinerito Vamos a ver si tenemos más suerte Vale Última vez Compórtate por favor Perfecto Bien Triple kill Me sirve Vamos a ver Si nos toca Algo decente Recuerdo 8 dólares gastados Elite Bill No es tan tan mal No es tan tan mal 4,72 Ridícula la suerte que hemos tenido O sea Muy mala 15 dólares Exactamente lo mismo Que acabamos de abrir Pero con casi el doble de valor Una double kill Una triple Empezamos bien Con una triple Hostias La de antes ha sido basura Por favor Go skin Dame cosas buenas Vamos Creo que aquí bastante mejor ¿No? Aquí bastante mejor 16 dólares Que lo he dicho Que no tengo suerte Chicos y chicas Luego Vamos a hacer un montón de contratos ¿Eh? Y vamos a hacer upgrade Contratos que no tiene skin club Y que vamos a aprovechar la oportunidad Y por cierto Para la gente que diga Black va a dejar de subir skin club No Arego skin Skin club Go skin Skin club Vamos con la de pool party 75 dólares Y es una de las cajas Del verano Aquí la tenemos Nos puede tocar Bueno Esto sería magistral Y como veis aquí Estas armas son las que queremos evitar Unos guantecitos Unos cuchillitos Eso es lo que estamos buscando Ahora mismo Y como veis chicos y chicas Esto es lo de probably fair Cada uno tiene un código Con el cual se puede saber Que es lo que te toca Cuando abres una caja Para que veáis que es 100% fiable 35 dólares No es lo que estamos buscando Nosotros queremos un cuchillo La Neo Noir Minimalware Creo que se va a ir ahí Creo que también perdemos dinero Las cosas claras Vamos a ver si tengo razón 38 dólares A ver Algo bueno me tiene que salir Estoy abriendo cajas Como un auténtico cabrón Creo que no se pasa Vale bien Let's go Conseguimos El ultravioleta Y en ese caso Tenemos que ganar más 157 dólares El que la sigue La consigue Chicos y chicas Quiero recordar Que esta caja También era de multi kill Vale Esta caja me iba Mucho mejor Que la hasta arriba Pero bastante mejor Bueno Triple kill de nuevo Estamos teniendo suerte En el sentido De que nos sale mucha caja Porque lo que nos toca Está siendo ridículo Venga va Dame algo bonito Va Creo que no Creo que no 31 dólares Pues al final ha sido que si Tenía mis temores Pero la MAC vale 15 dólares Venga vamos a darle otra oportunidad O sea que hay de 8 dólares Hay de 15 Y hay de 25 Con estas multi kill Es que si tienes buena suerte Tío te hinchas Pero en este caso De momento No nos acompaña Vamos a volver a abrir esta Luego haremos upgrade Luego haremos contratos Aún tenemos 589 dólares Ahora van a venir Las cajas más caras Triple De la triple No pasamos Es un 20% Y es que el otro Es como un 4% Es totalmente ridículo Tío Vale Vale Oh Let's go Let's go Conseguimos unos guantes De 100 pavos Ya era hora Tío Ya era hora Joder Se ha costado La virgen Vamos a la caja de cuchillo 140 dólares Claro 0,01 Que te toquen Mil cachondos No te jode Vale Vamos a abrirla Mientras vamos a abrir los cuchillos Uy hay mucha basura Subimos arriba No quiero ver lo que hay por ahí Basura Hemos perdido más de la mitad Creo Esto vale 60 y algo 70 con mucho La mitad hemos perdido Tío Venga va un buen cuchillo Un buen cuchillo Para llevármelo Si es el Tegertooth Si es el Tegertooth Este es el cuchillo Que voy a sacar Este es el cuchillo Que voy a sacar 486 Vamos 0,05% Ya estoy feliz chicos Ya estoy feliz Le vamos a dar Una última tirada Vamos a ver lo que nos sale En este caso Marvel Me he cagao Me he cagao Digo como me toca El Tegertooth Es que en esta caja Igual Este más o menos Voy a abrir otra vez Son 140 Lo que me quedan Eso Te llevas un cuchillo De mierda Dame el Jusman A ver Con el Tegertooth He ganado Las cosas claras Pero 84 dólares Es que he perdido Bueno he perdido La mitad o más Vale vamos a abrir Las cajas De puntos Vale Esto es totalmente Gratuito por la página Tengo que ser sincero Cuando utilizaba West King Estas cajas No me iban Para nada bien Es gratuito Las cosas claras Pero Me tocaba Lo más chusta Siempre Vamos a ver Me va a tocar La Wistland Rebel Es gratis Como digo Wistland Rebel Factory ¿Cuánto porcentaje tenemos? No me aparece 8 pavos Y puede abrir 3 ¿Dónde está la Wistland Rebel? Aquí estaba Un 11% Tengo La flashback Estas cajas A mi nunca me han ido bien Y eso que cuesta La puta vida Las cosas claras Cuesta la puta vida Conseguir tantos puntos 2 dólares Dame algo bonito Yo que sé Una K De 20 pavos Aunque sea Joder Voy a pedir más cosas 30 pavos O sea He sacado unos 40 Totalmente gratuito Ok Vamos a los contratos ¿De qué consisten los contratos? Pues como en el CSGO Tú pones aquí tus armas Como veis Pim, 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 pim Vamos a ponerlas más baratas Para que os hagáis una idea Y creas un contrato Como veis Te puede salir un arma de 7 pavos O como mucho de 116 Poniendo 34 Así que vamos a ver Qué es lo que nos toca En este caso Una cápsula No me puto jodas ¿Cuál? Uh Uh Pensaba que era bastante peor ¿Eh? Pensaba que era bastante peor Bueno ¿De cuánto estas cápsulas valen tanto? Y aquí la Glock 139 Un poquito más ¿Vale? Un cuchillo Un Guzmán encima 181 Joder Pues los contratos van bien ¿Vale? Decidme en los comentarios Si los contratos os van a vosotros Igual de bien ¿Vale? Vamos con los upgrades Vamos a ver si ya podemos rematar Hemos empezado Si no me equivoco Con 1000 pavos Ha salido muy bien la cosa Voy a sacar como digo El Tegertooth Es para un servidor Y vamos a ver si Podemos Coronarnos Si te meto la cápsula Un 49 Venga Cierro los ojos Y creo que está por aquí No lo estoy viendo Ah si le he dado Lo de mi suerte Con los upgrades Lo de mi suerte Con los upgrades Es absurdo Pero no me puto jodas Tío Soy un puto desgraciado Si cuando lo digo Lo digo Vamos a probar otra vez A la derecha Yo celebrándolo ya Tío Gracias Yo os juro por Dios Que voy a dejar De hacer upgrade 100% Chicos y chicas Vamos a sacar Este bayoneta Y vamos a ver Como luce En nuestro inventario Y aquí Lo tenemos Chicos y chicas Recibimos Este maravilloso Bayoneta Hemos sufrido Pero al final Sacamos Un cuchillazo De locos Espero de corazón Que os haya gustado GoSkin Si ha sido así Reventad el botón de like No olvidéis Depositar con el enlace De la descripción Y nos vemos Esta tarde Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao